El diputado Luis Contigiani tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. ¿Dónde está Contigiani? Gracias, señor presidente. Presidente, recuerdo que uno de los primeros discursos, intervenciones que me tocó hacer en esta Cámara, pocos días de asumir, en diciembre del 2017, en el marco del debate de la previsional, momentos muy difíciles, yo apelé en una de mis dos intervenciones de ese día a un modelo en la cual sigo creyendo que a usted lo involucra, que es la enseñanza que nos dejó el doctor Raúl Alfonsín, presidente de los argentinos en la década de los 80, y Antonio Cafiero, presidente de la oposición en la década de los 80, un modelo donde se debatía todo con mucha fuerza, con mucha pasión en las calles, en las cámaras de diputados, en la política en general, en la prensa, pero que en algún punto se reconocían y transitaron una de las décadas más difíciles de la recuperación democrática del país. Yo le agradezco, señor presidente, porque usted es parte de ese modelo, del reconocimiento del adversario, de la alta política, de la dignidad política y en el entendimiento de que la democracia necesita ser de alta intensidad para ser tal. Yo le agradezco que a este humilde diputado, como monobloque, siempre lo ha tratado con la misma dignidad que cualquier par. Así que yo le agradezco por todas estas razones y desearle que la vocación política, cuando es una vocación sincera, es perpetua y yo sé que usted va a seguir transitando esos caminos por una vocación sincera que lo acompaña. Desearle lo mejor, estimado presidente, y un saludo en especial a todos los diputados y diputadas que hoy terminan o el 10 de diciembre terminan su mandato. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.